para hablar, pero creo que nada agradecer la confianza del señor Mustamante, del señor Badiola, del ingeniero Juan y de los voluntarios de la Plaza de Toros, los señores de López Hurtado, que tuvieron la confianza en este, en su servidor, en darnos la administración de la plaza en el tema taurín. Tijuana siempre ha sido una, bueno, yo voy a tener dos plazas mucho tiempo, es una sociedad muy importante para el país, es la frontera más conocida por todos con Estados Unidos y nosotros tenemos el propósito de revivir la plaza como tal en el ámbito taurino. Por lo pronto tenemos ya el proyecto de empezar el 29 de mayo con un cartel importante que es Uriel Correa de Zopata, el CAPEA y José Mauricio y tenemos de principio programadas seis corridas más, cinco corridas más el 3 de julio, el 17 de agosto, el 21 de agosto y el 4 de septiembre. El propósito es traer los temas más importantes de México y los que tengamos oportunidad de España, según los tiempos y según las, este, pues el clima de aquí que no siempre es exacto cuando pueden venir todos los españoles, que es en diciembre, enero, pero vamos a hacer los esfuerzos para que la afición, los aficionados taurinos de Tijuana y los no aficionados que acudan a la plaza a disfrutar las corridas de toros. Estoy agradecido y estoy a sus órdenes para cualquier cosa que quieran preguntar. Gracias.